La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Contrato del Diezmo. Malaquías capítulo 3 y versículo 10 dice así. Traigan todo el diezmo a la tesorería o la alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En el libro de Génesis encontramos un capítulo donde habla de una experiencia que tuvo el patriarca Abraham. Es Génesis 14. En Génesis 14 se habla de la intervención de Abraham para rescatar a su sobrino Lot, a la familia de su sobrino y a todos los que habían sido llevados como botín, como rehenes de una lucha que hubo ahí entre dos bandos. Cuando él regresa, entonces el rey de Sodoma está tan agradecido porque pues ya tienen a la familia allí, tienen a parte también allí de lo que se habían llevado. Así que él en agradecimiento dice el rey Abraham, llévate todo, 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 todo. Y Abraham dice no, no, yo no puedo dar algo que, no. Más bien, dice Abraham, del botín que se ha recogido y todo, el diezmo pertenece a alguien. Y dice que Abraham le entregó el diezmo a Melquisedec, a Melquisedec, rey de Salem. Ahora, lo interesante es esto. Cuando Abraham devolvió el diezmo, lo entregó, vino una promesa para él. Génesis 15.1 No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. No temas, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. La fidelidad de Abraham hizo que Dios de inmediato le diera esta promesa de bendición. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Bueno, vamos a aprender allí tres lecciones. La primera, cuando Abraham fue fiel con sus diezmos, Dios le dijo, no te preocupes, seré tu protector y proveedor. Dios quiere ser también nuestro protector y nuestro proveedor. Seamos fieles a Dios. Segunda lección. Moisés también instruyó a Israel cuando estaba a punto de entrar en la Canaán. ¿Cuál fue la instrucción que él dio? Cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios. Deuteronomio 14, 22 y 23. Cada año había ingresos por la cosecha. Hoy el ingreso es diario, semanal, quincenal, mensual o cuando hagan corte ahí, en fin. Lo importante es, inmediatamente al recibir un ingreso, ser fiel a Dios con el diezmo y la ofrenda. Lección número 3. Dice una cita en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 465. Si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor como debieran, se recibirían tantas bendiciones que los dones y las ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados diez veces y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre. Que tú y yo seamos fieles con Dios. Dios te bendiga. Soy Ebro Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.